El fútbol Continúan internados Y ayer decían los dos planteles De primera división También posaron los equipos de tercera Aquí vemos a los dos equipos principales De Ferro y Huracán En el partido del Sábado Ahora sí, nos vamos a meter Con la información de la fecha En primera división Con imágenes de tres partidos Primero arrancamos con el heroico triunfo de Sarmiento Que con nueve hombres Todo el segundo tiempo Y parte también del primero Le ganó a Monumental Por dos a uno en cancha de Monumental Aquí vemos nosotros la primera expulsión A Lucas Triunfetti Por cortar una jugada manifiesta de gol La expulsión por parte del árbitro Alejandro Martínez Luego sería expulsado Marcos Crespo Por doble amarilla Y de esta manera Sarmiento Se quedó con nueve hombres Así le jugó gran parte del partido Y decía con a Monumental El que abrió la cuenta fue Nerit Fernández Chamusco Para el conjunto dirigido por Cacho Ríos Empató después Rostaño En una jugada en el área un poco confusa Y parecía gol en contra Bueno en definitiva el árbitro se lo dio a Rostaño Y después Nerit Chamusco en un contragolpe Definió ante la salida de Luján Recordemos que Chamusco Había ingresado en la segunda etapa Por el jugador Diego Gutiérrez Estaba en el banco hasta aquí Sarmiento Todos los resultados de los cuatro partidos que jugó Fueron o 3 a 2 o 2 a 1 Pero un detalle Cada vez que un jugador de Sarmiento Convirtió dos goles El equipo de Ríos ganó Las dos veces anteriores Había sido Martín Chinomestre En esta ocasión Nerit Fernández Chamusco Antes de iniciar el encuentro Fue reconocido el goleador Edgardo Calés Y también un sentido homenaje Al árbitro recientemente fallecido Guillermo Rossi En otro de los partidos jugados El domingo En esta cuarta fecha de la apertura De la Liga Trenkelauken C Fútbol en primera división Atlético Trenkelauken Y Las Guasquitas Igualaron 0 a 0 Ferrocarril Oeste El sábado venció A Huracán Por 2 a 0 Uno de los goles que vemos Aquí en pantalla Brian Gauna En el primer tiempo Y en el segundo tiempo Bruno Figueroa Definió el encuentro Este es el gol de Gauna Y Pellegrini Atlético Pellegrini Venció 2 a 1 A Argentino Goles de Mauricio Pescara Para el visitante Para la visita Tocini y Maximiliano Fernández Fue expulsado Ignacio Concepción Argentino no perdía Desde el 11 de mayo Del año pasado Cuando caía como visitante Su clásico rival Ferrocarril Oeste Por 4 a 1 Giat y Barrio Igualaron 2 a 2 Godoy Para el local Y Martino de penal Para la visita Lucas Corral Y Nieto En este encuentro Fueron expulsados 3 jugadores Y el técnico De Barrio Alegre Omar Gennarini El expulsado En Barrio Fue su nieto Justamente Franco Gennarini Y los expulsados En Giat Marcos Araujo Y Luciano Martino El hermano Del Piojo Uno de los goleadores Del encuentro Y la gran victoria Entonces de Sarmiento Que lo pone En la punta De la tabla De posiciones En este partido En este momento Casualidad que Lo estuvo viendo Cristian Jopito Álvarez El hermano De Nicolás El mediocampista De Monumental Ayer que compartió El doble 5 Con Nicolás Cassini Posiciones Sarmiento 9 puntos Atlético Pelegrini 8 Ferro 7 Huracán Y Atlético Trenque Lauken 6 Argentino Y Barrio Alegre 5 puntos Monumental 4 Giat Debruti 2 Las Guasquitas 1 La próxima fecha Huracán Atlético Pelegrini Atlético Trenque Lauken Giat Sarmiento Barrio Monumental Ferro Las Guasquitas Argentino Pasamos a las notas Del partido Entre Sarmiento Y Monumental Primero vamos a escuchar Al capitán Y arquero De Sarmiento Daniel Lepoli Hasta aquí en el campeonato Cada vez que un jugador De Sarmiento Convierte dos goles En un partido El conjunto ferroviario Gana En esta ocasión Nery Fernández Chamusco Que cuenta justamente Cómo fueron sus goles Yo agarré la pelota Porque Ya te digo Sabía que me iba a Que me iba a quedar una Yo mucho tiempo No iba a jugar Por eso entré Díseme que ese tiempo Y la agarré Me tenía fe Me tenía fe Y bueno Ya cuando agarré la pelota La idea mía Era ponerla por arriba Del primer malo Del arquero Y bueno Gracias a Dios Pasó la barrera Y entró ¿Y el segundo? No, el segundo Era una pelota dividida Llego yo Estamos mano a mano El chino ya había quedado Fuera de camino Era yo contra Contra Cassini Creo que era Y creo que iba cerrando atrás No me acuerdo quién Y me la tenía que jugar Y me la tenía que jugar Me la tenía que jugar Y me la jugué Creo que le pasó entre las piernas A Nico A Nico Cassini Y me quedó ahí justo Y antes de que cierre No sé quién es el defensor La crucé Y gracias a Dios Entró Gracias a Dios Entró Así que Realmente muy contento Seguimos con el fútbol Ahora nos metemos En el fútbol senior Con el repaso De la octava fecha Ferrocarril oeste De tres lomas Dos Atlético Trenclauque En dos Independiente Redavia cayó Ante Argentino Y se dio la punta También Venían juntos En el liderazgo Ahora Argentino Tras ganarle 1 a 0 Independiente Redavia En Redavia Es el único líder Del fútbol senior Tres llantas Venció 2 a 1 Deportivo Argentino Atlético Río Arabia Y Giat de Beruti Igualaron 2 a 2 Racing de Fortino La Barria cayó 2 a 1 Ante Barrio Alegre Progreso de Paso Venció 2 a 1 A Las Guasquitas Monumental Perdió de local Ante Barrio Norte De Redavia Por 4 a 0 Sobre el final Falló un penal Lo desvió el arquero Y en Roberts Cecil Igualó 0 a 0 Ante Ferro Carrillo Oeste De Trenkelauque En principales posiciones Argentino 22 unidades Independiente Redavia 19 La Guasquitas Y Barrio Alegre 15 Entrevistamos a un jugador De Barrio Norte Tras la goleada Ante Monumental Aquí en Trenkelauque Se trata de Walter Fósforo Broto Que Escuchen el final De la nota Nos cuenta Una Intimidad De Lo que sucedió En la previa Del encuentro Y Que gracias a Eso Serás Gracias a eso Venció Barrio Norte De Monumental Escuchamos a Broto Creo que el primer tiempo Fue bastante peleado En todos los sectores Por ahí ya tuvieron Un par de posibilidades Y nosotros también Y en el segundo tiempo Se abrió enseguida Metimos dos goles Rápido Y bueno Después fue Prácticamente todo nuestro Y bueno Al último el penal El arquero se lució Así que Pero Creo que fue un partido Lindo Limpio Bien jugado La cancha Ayuda mucho Estaba muy linda Y bueno Gracias a Dios Nuevamente volvimos al triunfo Ahora Vamos A una pausa Y en breve Continuamos con más Noticias 12 Y más deporte Aquí en el Noticiero de Canal 12 Noticiero de Canal 12